Televisión en movimiento Ya es viernes, hoy son las 11 de la mañana con 30 minutos, el momento exacto de iniciar espacios ciudadanos con temas que son realmente relevantes y que necesitamos conocer para estar bien enterados de qué es lo que acontece en nuestro alrededor, en este bello estado de Oaxaca. Tenemos muchísima información que darle a conocer, auditorio, por supuesto que le vamos a hacer también un espacio a la gente que se ha tomado la molestia de enviarnos comentarios, de enviarnos material visual que sustentan precisamente las denuncias que hacen y que nos piden abordarlos con mayor intensidad, con mayor conocimiento de causa. Hay un asunto importante en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que pues desde hace unos meses ha venido provocando ahí cierta situación complicada, usted recordará que hace algunos meses el punto más ácido fue precisamente un hecho violento que se generó en el edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO allá en la calle de Independencia y la calle de Alcalá. El incendio de este portón histórico que por cierto no ha sido reparado, hay todavía muchos daños al interior de este edificio histórico, pero detrás de todo esto también hay una situación de carácter legal, una situación que ya fue resuelta por una autoridad y a la que se le tiene que dar cumplimiento inmediato para garantizar el derecho a la educación de estos estudiantes universitarios. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, de un tema realmente importante que vamos a estar desarrollando con nuestros invitados del día de hoy. Se los voy a presentar para que vayamos avanzando y nos vayamos recio con este asunto. Daniel Cervantes Carrasco, candidato a doctor en Derecho Constitucional, catedrático de la Facultad de Derecho en el edificio central de la UAPJO. Bienvenido, Daniel Cervantes Carrasco. Un gusto tenerte aquí en el espacio ciudadano. Buenos días, muchas gracias. Está con nosotros el abogado Israel Ochoa Lara, también catedrático de la Facultad de Derecho de la UAPJO. Un gusto saludarlo, abogado. El gusto es mío, gracias. Aquí estamos para servirle. Bueno, vamos a hacer un poquito de antecedentes, por favor, para poder poner en el tema a nuestro auditorio elecciones en el edificio central de la máxima casa de estudios, en el edificio central de la Facultad de Derecho. Hay candidatos con aspiraciones lógicas y además legales para poder contender y aspirar a dirigir el destino de esta facultad. Se realizan las elecciones. Parece ser que hay por ahí algunas situaciones que no dan certidumbre a este proceso electoral. Vienen algunas acusaciones entre dos candidatos, que si un candidato tenía o no tenía el título profesional para poder desarrollarse como director de esa institución. Otro candidato, con el reconocimiento de la mayoría de los alumnos y de los catedráticos, nos lleva, a final de cuentas, a un conflicto ya muy fuerte, que es este enfrentamiento, este incendio del edificio central. El asunto no termina ahí. Daniel Cervantes Carrasco, Israelo Choalara, se va a los tribunales. En este momento, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es la situación que prevalece en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO en su edificio central, Daniel? Sí, a raíz efectivamente de ese conflicto postelectoral, hubo una decisión de la comunidad universitaria que apoyó al candidato en ese entonces, en ese proceso de elección para director de la Facultad de Derecho, quienes tomaron la decisión de separarse de ese grupo que lamentablemente cometió vicios, irregularidades en ese proceso, y que apostándole a la gandalle, apostándole a que tenían el poder, querían apoderarse de la dirección de la Facultad de Derecho. Y a raíz de eso, precisamente los estudiantes y los catedráticos que conformamos el grupo, que apoyamos al licenciado Miguel Ángel Hernández Ramírez, tomamos la decisión de instalarnos en el edificio central y crear otra escuela, otra escuela que tenía la posibilidad de crear competencia en la universidad para que, bueno, se estableciera allí una nueva sede de edificio central, esto desde luego contando con el apoyo de los alumnos, con más de 1.600 alumnos en ese entonces, y en base a eso, precisamente, fue que el otro grupo, apoyado precisamente por la administración de la universidad, tomaron la decisión de modificar los horarios a los alumnos para que éstos regresaran al edificio de CEU. Ese acto arbitrario, precisamente, afecta los intereses de los alumnos, y por esa razón, por esa razón, se toma la decisión de recurrir a la ruta de la vía del amparo, ¿sí? De ahí que se presentaron las demandas de amparo en contra del rector, en contra del director de redes, en contra del que se ostenta como director de la Facultad de Derecho CEU, del Consejo Universitario, ¿sí?, inicialmente, y se presenta el amparo, se admite a trámite, el juez de distrito declara la constitucionalidad, la competencia constitucional para conocer y resolver este tipo de asuntos de la universidad, ¿sí?, analizando que la autonomía no tenía que ser obstáculo para ello, por esa razón, se admitió a trámite del amparo, se concedió la suspensión que como medida precautoria se solicitó, y en la, este, cuando se decreta la suspensión, precisamente se decreta la suspensión porque había presunciones de la existencia del acto, ¿sí?, y después se decreta la suspensión definitiva. Cuando se decreta la suspensión definitiva, quiere decir de que se acreditó la existencia del acto, ¿sí?, y lamentablemente, ¿sí?, las autoridades responsables, el rector, el que se ostenta como director, el Consejo Técnico y el director de redes, ¿sí?, no dieron una respuesta correcta, ¿sí?, en los informes previos y justificados en el incidente de suspensión y en el juicio principal de amparo. Falsearon los informes, por un lado. Por otro lado, lo que hicieron es no dar una contestación correcta y adecuada, hacer una defensa correcta y adecuada del amparo. Bueno, eso fue lo que motivó de que se llevaran al baile al rector y a las demás autoridades, a quienes nombraron como abogados, para que, en un momento dado, pues, incurrieran en la violación. ¿Qué quiere decir esto? Que se acreditó la existencia del acto reclamado al concederse la suspensión provisional y definitiva, ¿sí? Y como consecuencia, al no cumplirse por parte de las autoridades los efectos de esas suspensiones, pues, incurrieron en violación de la suspensión y por esa razón nos vimos obligados a promover el incidente de violación de suspensión. Ese incidente de violación de suspensión fue resuelto el viernes 19 de este mes, ¿sí?, en donde se declara procedente, en donde se le reclama al rector de que cumpla. De lo contrario, el rector se hace acreedor, ¿sí?, a la inhabilitación del cargo, ¿sí?, por desacato a la orden de autoridad, ¿sí?, a otra sanción de carácter económico y a una sanción de carácter penal. Bueno, alternamente a este incidente, lo que, por la violación en que incurrieron, sí, el día de antier, el día 24 de los corrientes, tuvimos la oportunidad también de hacer valer la denuncia penal ante el delegado de la Procuraduría General de la República en contra de estas autoridades por esas violaciones en que han incurrido. Bien, dicho de otra manera, presentan un amparo ante el juez décimo de distrito, con sede en la ciudad de Oaxaca, el juez brinda la protección de la justicia federal, ¿a quiénes?, ¿a los catedráticos o a los alumnos? A los alumnos. A los alumnos. ¿Cuántos en total son los que son protegidos en este momento? Bueno, son cinco amparos los que están admitidos y sujetos a trámite. De esos cinco amparos, uno de ellos es el que ha sido resuelto el incidente de violación de suspensión. Uno nada más por el momento. Pero con uno basta para que tenga efectos hacia el resto de la... Incluso con un solo quejoso basta, no necesitamos todo el grupo de los amparistas en un amparo, sino con uno solo basta. Aquí en este caso son 23 los amparistas que les concedieron la suspensión, ¿sí? Y de los cuales precisamente resultan afectados en sus derechos sustantivos como alumnos de la... De hecho, y de la universidad. Esto es lo que tenemos. Ante esta resolución del juez, es obligación de las autoridades universitarias, en este caso del rector, y de estos funcionarios que ya nos enumeró, Daniel Cervantes Carrasco, darle cumplimiento cabal a este mandato judicial. Así es, en efecto. El día de hoy precisamente se vence el término de tres días que les fue concedido para que cumplieran. Bueno, hasta este momento no ha habido respuesta alguna. Tal pareciera que el cuerpo de abogados que tiene el rector, ¿sí? No le informan, ¿sí? No le han dicho cuál es el alcance, la trascendencia que tiene. Esto es un asunto totalmente delicado que pone en evidencia a la autoridad universitaria y que es muy lamentable que se esté ventilando hasta este nivel. Claro, ya vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente con Israel Ochoa Lara, abogado, abogado penalista y, por supuesto, catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO, en el edificio central, y, por supuesto, con Daniel Cervantes Carrasco, candidato a doctor en Derecho Constitucional. Esto es Espacio Ciudadano. Transmitimos en la señal 071 de ISI y, claro, también en Internet, www.mvmtelevisión.com. Hay dos cuentas en las redes sociales para que usted interactúe con nosotros. Díganos qué opina de los temas que abordamos y, por supuesto, propónganos algunos otros que podamos leer y, por supuesto, conocer ahí en campo. Tenga la seguridad de que todo el equipo de Espacio Ciudadano va a ir ahí hasta donde usted lo requiere para documentar sus denuncias. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!